Música Desde Blasgala para el mundo, los de Cumbia Y el grupo, el grupo, los de Cumbia Desde Nueva York ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser záfana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser el sol que se levanta Yo solamente quiero ser Siento que me tienes Que muerda tus labios Que te acaricia amor Ser tu entero enamorado Quisiera ser yo Que muerda tus labios Que te acaricia amor Ser tu entero enamorado De tu corazón De tu corazón Música ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser záfana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños Y velar tus sueños, ser el sol que se levanta Yo solamente quiero ser Siento que me tienes Que muerda tus labios Que te acaricia amor Ser tu entero enamorado Quisiera ser él y yo Quisiera ser él y yo Que muerda tus labios Que te acaricia amor Ser tu entero enamorado De tu corazón De tu corazón De tu corazón Desde tu vida para el mundo Nos pecumbia No comence Excuse A меньше Néstor B. 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 A. Y. B. D. B.